¿Qué intención he tenido y cuál es su enfoque en respecto a la política? Me han preguntado por qué decidí publicar el libro sobre el movimiento no violento sirio. Y la verdad que yo, cuando leí los dos informes, el de la Fundación Daulati y el de Heidheid, enseguida tuve claro que tenían que salir en un libro. Me impactó la metodología de trabajo que aparece en los informes por incluir también elementos de autocrítica en cuanto al trabajo de los activistas no violentos. Y porque ofrecía una información que normalmente suele estar restringida por los canales de información tradicionales que deciden arbitrariamente cuáles son las noticias que nos llegan. Estos materiales que normalmente se encuentran en Internet y que pensamos que precisamente por ello van a tener una mayor difusión, porque van a llegar a más gentes. Y yo sinceramente pienso que esto es al contrario. Porque al final muchas veces lo que ocurre en Internet es que la información se queda confinada en guetos de información, que al final lo comparten personas que tienen ideas afines y sin embargo un libro tiene un prestigio social que va a redondar en beneficio de que la información llegue a mucha más gente. Además, simplemente por el hecho que el libro en su difusión se hacen presentaciones en las que las personas nos conocemos físicamente y eso también ayuda a que la información se distribuya mejor. Porque no es solo que el libro esté físicamente entre nosotros, sino también que al conocernos creamos redes de personas que se van a ayudar mutuamente y que al final Internet yo no creo que favorezca tanto las relaciones entre personas. Sí que nos ayuda de alguna manera a conocernos, pero sin el contacto físico esas relaciones son un poco volátiles. Y ya sin extenderme mucho más, os dejo con... Bueno, el panorama pues más o menos es complejo, pero es describible. En una primera capa hay un régimen brutal, despiadado, atroz, una dictadura que está llevando a cabo desde el principio de las protestas en 2011 de una guerra contra su propia población, sin ningún tipo de límites ni de contrapesos y es el actor armado principal en Siria, es el responsable de... Bueno, aquí las estimaciones. La ONU deja de contar víctimas en el muerto número 200 mil y pico, pero organizaciones locales sirias de derechos humanos y de documentación de violaciones pues hacen estimaciones de hasta medio millón de víctimas mortales, depende también si se incluya o no a combatientes en las cifras. Todos conocemos las cifras de personas que han sido obligadas, han sido portadas a huir de sus hogares. En un país como Siria que tenía antes de la guerra 21 millones de habitantes, hay 10 millones, entre 10 y 11 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus casas. Unos están dentro del propio país, desplazados en otras regiones, unos por propia voluntad, entre comillas, y otros obligados, digamos, ante la amenaza de ataques químicos, a amenaza de ofensivas y luego barrios aéreos. Se les abre un, digamos, una vía de escape con unos autobuses que se han convertido en un símbolo del infame en Siria porque el desplazamiento forzado de población, aunque parezca algo más leve que el asesinato directo de esas personas, sigue siendo un crimen de guerra. Entonces, hay otras 4, 5, 6 millones de personas que están fuera del país, repartidas sobre todo en países cercanos como Turquía, en Jordania, en Egipto, en Irak y la poca gente que ha podido entrar en países europeos. Entonces, esa es, digamos, esa es la primera capa, ¿no? Esa destrucción, esas heridas que perduran durante generaciones, no solamente en las ciudades, en la geografía, en el territorio sirio, sino también en la vida de las personas que ha sido marcada y irreparablemente por varias generaciones, ¿no?, por esta vivienda terrestrema. Hay un dato que a mí me escalofría cada vez que pienso en él y es que la guerra en Siria, pues, dura, desde, pues, 7 años, depende de cuando empiece a contar que es una guerra abierta, pues, hay niños que no han conocido otra realidad diferente de la guerra. Tienen ahora mismo ni los niños que han nacido en Siria y que tienen 6, 7 años, pues, saben distinguir perfectamente cuando lo que se acerca en algunas zonas de Siria, cuando lo que se acerca es un avión ruso, un bombardeo ruso, un helicóptero del régimen o otra cosa, ¿no? Entonces, saben distinguir eso mejor que, pues, que, no sé, que alimentos, por ejemplo, que no han visto en su vida, como los plátanos o cosas así. Entonces, esto es escalofriente. Y esa es la situación y el principal, digamos, el principal responsable de todo eso, hay una, vamos, hay miles, millones de páginas, de informes, de organizaciones internacionales de derechos humanos, de documentación, de Naciones Unidas, etcétera, que documentan perfectamente, es la guerra mejor documentada de la historia, la guerra siria, sin embargo, al mismo tiempo que tenemos esa documentación exhaustiva, tenemos una impunidad absoluta también sobre el terreno y, bueno, solo quería, pues, para apoyar estas afirmaciones, quiero decir que no se trata simplemente de informaciones que pueden estar sergadas porque proceden de gente, digamos, que se opone a la dictadura de Assad, o sea, que no se trata de organizaciones que documentan perfectamente su información, aunque sean organizaciones sirias también, tengo que decir. Y, bueno, esta es la primera capa y luego, por supuesto, hay, digamos, una oposición armada que también comete sus crímenes de guerra, naturalmente, pero en otra proporción muchísimo menor, pero también, por supuesto, son en parte culpables de la situación. Hay algunos perigos, hablan de entre 70 y 100 milicias armadas diferentes en el país, unas leales al régimen, porque no se trata solamente del ejército, el ejército regular, sino milicias también que vienen de Afganistán, que vienen de Irak, que vienen de, pues, milicias que se forman en, que están apoyando al régimen, milicias palestinas también, y otras milicias que están compartiendo el régimen entre lo que hay de todo, desde el islamismo extremista radical, el polo, digamos, de todo esto sería el Daesh, que parece que es muchas veces lo único que nos cuenta de lo que pasa en Siria, pero también hay milicias de todo un rango de, pues, de todo tipo de posicionamientos, ¿no?, políticos y religiosos en el país. Y, sin embargo, esto tampoco representa a la población siria, sino, por fortuna, a pesar de que los medios de comunicación y, pues, les fascine siempre la violencia, la violencia armada, esa fascinación oculta, precisamente, un dato, que es el que la mayoría de la población siria no está combatiendo. La mayoría de la población siria está siendo víctima del conflicto, está siendo víctima de la guerra, y sobre todo que ha sido víctima de la represión de su gobierno desde el principio. Y dentro de esa mayoría de la población siria ha habido una parte significativa de esta población que participó desde los primeros momentos, porque se fue añadiendo a esas protestas que comenzaron en marzo de 2011, como respuesta, como reacción, no solamente a lo que estaba pasando en muchos países árabes, en las damadas primaveras árabes, que se iban contagiando gracias a, pues, a las redes sociales, ¿no?, en definitiva, a Facebook, a diferentes métodos con el que de repente la gente pudo comunicar o pudo descubrir cosas que sus propios tiranos locales, sus propios regímenes, no les contaban. Entonces, siria no fue una excepción y digamos que la chispa que desató el movimiento de protesta fue una, pues, quizás una gamberrada de unos chavales que en la escuela de su localidad, en Marah, en Siria, pintaron, hicieron un graffiti muy sencillo, con un spray que decía tú eres el siguiente dog. Dog se refería, era una manera de referirse a Bashar al-Assad, que es, por estudios, por formaciones, médico oftalmólogo, y entonces, pues, ya no, él decía lo que ha pasado en Túnez, lo que ha pasado en Egipto, pues tú eres el siguiente. Pues la reacción de las autoridades locales de Dará fue absolutamente desproporcionada y presagiaba la respuesta que iba a sufrir la población siria en otros lugares. Esos chavales fueron detenidos, torturados, se les rompieron los dedos de las manos y fueron devueltos a la familia, pues, pues, ha hecho un desastre. Y esto provocó las primeras reacciones, las protestas, las autoridades locales, el gobernador local o las autoridades policiales contestaban a los padres que no se preocuparan si perdían a sus hijos porque ellos también podrían hacerles otros si tenían algún problema con eso. Entonces, eso motivó, pues, una oleada de protestas que se contagió. Las circunstancias lo permitían, no solamente es lo que había pasado en concreto, sino también estamos en un país que estaba sufriendo un ajuste estructural neoliberal duro, que había aumentado la pobreza en las capas más desfavorecidas de la población. Había habido una migración debido a una sequía también del campo, de las zonas, digamos, de este campo hacia los barrios periféricos, hacia las zonas metropolitanas de las grandes ciudades y todo eso generó una masa de población desposeída que naturalmente no sentía ningún afecto por unas élites corruptas y por un régimen, pues, con unos servicios de inteligencia y con unos servicios de control y de dominación bastante desarrollados. Y además que había sido responsable de bastantes matazos. Pues bueno, estas protestas, digamos que lo que yo empecé personalmente a sintonizar fue que no solamente eran protestas, digamos, protestas espontáneas en la calle, no solamente eran manifestaciones en las que se agregaba la gente, sino que había un componente muy claro de una acción consciente basada en la no violencia. Y en esas protestas se podían ver sentadas, se podían ver pintadas, se podían ver cantos, llamamientos a que la protesta se mantuviera pacífica en todo momento porque eso al final, digamos, iba a darle, a legitimar, si las protestas se alejaban de la no violencia, esto podía legitimar la respuesta violenta del régimen, del estado de Bashar al-Assad. Y entonces esto fue, digamos, lo llamativo y lo único también en el resto de estas revoluciones árabes, de estas primaveras árabes. El hecho de que había una conciencia no violenta. Hay algunas figuras, creo que ahora podemos ver una organización siria llamada Movimiento No Violento Sirio que se dedicó a hacer, en 2013, publicó lo que era un intento de mapeado de todo ese conglomerado, de ese florecimiento, eso tiene pintado de flores, que realmente es un florecimiento en una sociedad civil siria que había estado absolutamente aguardazada, subdesarrollada, controlada por el partido Bash en todo momento, donde no había ninguna estructura social, digamos, fuerte, pues, digamos que... Bueno, que hubo algunas organizaciones sirias que intentaron plasmar gráficamente en este mapa interactivo que habla, pues, de organizaciones de derechos humanos, sindicatos, organizaciones feministas, organizaciones que... Consejos locales que daban una estructura democrática en las zonas donde ya no llegaba el poder del Estado central sirio, ¿no? Sin alternativos, revistas, editoriales, en fin, organizaciones de apoyo a los detenidos, etc. Es decir, hay una variedad pues todo englobado dentro de lo que se puede conseguir el activismo civil y eso ni lo han cubierto los medios de comunicación normalmente, por supuesto, cuando está en la guerra ya eso no existe, no lo ha podido ahogar a pesar de que ha detenido y ha asesinado a sus principales líderes de todo ese activismo civil, no se ha podido ahogar del todo en ITLI. En el segundo informe del libro, por ejemplo, podéis ver como todavía la gente en una situación incluso peor porque ahora tiene la amenaza del régimen por el aire, bombas, la amenaza de ataques químicos, etc., bombas de barril, además tiene sobre en el terreno tiene una milicia ocupante que es Jajid Tragir al-Sham que es una milicia extremista relacionada con Al-Qaeda pero incluso a esa gente le está haciendo frente también con activismo civil y está resistiendo a todos los intentos de esta milicia de hacerse con los organismos municipales, los organismos judiciales, etc., etc., y es muy difícil, es muy difícil, pero la gente sigue confrontando esas dos cosas y eso está muy bien descrito por el segundo informe, pero ese activismo civil sigue a pesar de todo y eso es lo fascinante, a mí es una cosa que hace que me llama una gran admiración por la gente siria, o sea, que en esas circunstancias que son las peores imaginables para un ser humano que todavía mantenga una esperanza de que todo puede cambiar y de que hay un futuro mejor para ellos y para los hijos y para París, etc., me parece fascinante y creo que es algo de lo que tenemos que aprender, porque no tengamos esa visión quizás un poco arrogante y a veces adoptamos cierta cosa de superioridad, una especie de superioridad moral occidental, los árabes, claro, haciendo violencia, pero bueno, ellos no sabían ni bien lo que estaban haciendo. Creo que esto es una demostración de que en estos casos tenemos que invertir ese mecanismo, porque esta gente, estas personas, que ahora os voy a enseñar unas fotos para que le pongamos cara a las personas que lideraban de alguna manera esas protestas, ¿no? No era una masa anónima, había gente que realmente ejercen un liderazgo sobre las protestas que organizaba, porque tenía una experiencia de esta persona, por ejemplo, viajía a Suervalli. No era una masa anónima, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Duma. Gracias. Duma. Gracias. Gracias. Duma. Gracias. Duma. Duma. Gracias. Duma. Gracias. Duma. 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 No necesariamente la policía, no necesariamente el ejército sirio, también hay bandas de matones afectos al régimen que hacen el trabajo sucio. Los llamados Shabija se lo llevaron y unos días después lo devolvieron, lo echaron ahí en la calle muerto con signos evidentes de tortura y ese fue el premio que recibió del régimen sirio por su apuesta. Su ejemplo ha tenido tanta trascendencia a nivel internacional, ha pasado mucho tiempo, desde 2011, entonces puede que haya quedado oscurecido por todo lo que ha venido después pero Sam Caddy, un director sirio, ha hecho una película, un documental basado un poco en su ejemplo, se llama Little Gandhi, se puede encontrar, la película es de 2013 creo, Villas matar. Fue detenido en los primeros meses. Aquí vemos también un poco la táctica, la táctica de Assad es tremendamente inteligente, de Assad y sus, naturalmente, sus mandos militares y sus líderes, digamos, subalternos. Es decir, se trata de descabezar el movimiento no violento porque son listos, saben que el movimiento no violento, digamos, a la opinión pública o a la comunidad internacional, esa, que no habrá accionado de ninguna manera, pues va a empatizar naturalmente con el movimiento no violento porque está habiendo un movimiento que hace frente a una represión de tipo militar. Pues rápidamente descabezó ese movimiento no violento, encarceló, detuvo, torturó, mató a sus líderes y hizo, digamos, que, pues miró para otro lado, liberó de las cárceles a muchos líderes yihadistas, aguerridos que estaban en cárceles sirios, los liberó y dejó, naturalmente, que secuestraran esas protestas y, bueno, y empezó eso, entre, naturalmente, la formación del ejército libre sirio, que eso fue ya en 2012, pues eso sí que dio inicio a la guerra. Ahí es cuando empieza ya a haber enfrentamientos militares entre tropas del régimen, tropas del ejército libre sirio, algunas facciones armadas, y ya, pues bueno, con el paso del tiempo, hace, entra en la escena un actor que lo cambia todo, lo cambia todo, que es los, pues esto, los barbudos del Estado Islámico, cuando llegan, entonces, ahora sí que preocupa a Siria, de repente, o sea, todo lo que había pasado antes hasta que el Estado Islámico llega a Siria en 2014, es un actor externo, no es un actor interno dentro de Siria. Y es en ese momento cuando a todo el mundo le preocupa, cuando empieza a haber vídeos de gente decapitada, transmitidos por el YouTube, entonces sí, porque, ay, pueden venir aquí a tentar en Europa, hay que hacer algo. Y, naturalmente, lo que se hace está condicionado por esas imágenes, no por esas. Y, pues la respuesta es, pues más intervención, etc. Así que esos son los dos límites con los que se ha encontrado el movimiento no violento, por un lado la militarización, por otro lado la islamización y, por otro lado, la fragmentación territorial. Cuando avanza el conflicto militar se crean zonas que son absolutamente estancas. Las zonas que controlan el régimen, las zonas que controlan las milicias del ejército libre sirio, las zonas que controlan las milicias islamistas. Hay una, se crean zonas estancas y una desconexión entre los activistas. Y, naturalmente, lo que hay, aparte de los activistas asesinados, torturados, etc., toda la gente que escapó del país porque veía que, naturalmente, pues estaba atrapada entre la espada y la pared. Por un lado tenía un régimen brutal y despiadado que no iba a durar en matarlos y los encontraba. Y, por otro lado, unas facciones islamistas, naturalmente, que querían imponer un modelo muy diferente de por el que pensaron que estaba luchando. Todo eso está en este informe. Creo que el valor impresionante que tiene este informe, y por eso es lo que nos motivó a traducirlo, y nos alegró enormemente que Mariluz decidiera llevarlo a este tratado del papel, es que, o sea, cuando uno lee las disyuntivas, los dilemas a los que se han enfrentado estos activistas, hablando de ello ya en 2014, cuando realmente habían perdido todo protagonismo, cuando los medios de comunicación nuestros ya no les prestaban ni el menor caso porque por esa fascinación, ese fetichismo que tienen los medios de comunicación por la violencia y no por la acción no violenta, ¿no? Que de alguna manera se retroalimenta ese fetichismo de la violencia y hace que el recurso a la violencia sea el más socorrido para obtener la atención de los medios de comunicación. Eso es un círculo muy peligroso, un círculo violencioso muy peligroso. Entonces creo que conectar con esa gente, escuchar sus voces, conocer sus disyuntivas, sus dilemas, a la situación a la que se han enfrentado, que es la más difícil que nos podamos imaginar para el activismo de cualquier tipo, pero especialmente para el activismo no violento, creo que es algo muy emocionante. Yo cuando estaba traduciendo ese libro, de verdad es que tenía que parar muchas veces porque realmente me emocionaba el sentir esa conexión con gente que no conocía de nada pero que habían decidido emprender la lucha en unas coordenadas como las que también mucha gente intentamos hacerlo aquí, en unos entornos por supuesto 100.000 millones de veces más seguros que toda esta gente. Creo que es importante como mínimo eso, celebrar su memoria y a la gente que sigue allí porque sigue habiendo, quizá no haciendo activismo no violento, clásico, reivindicativo, pero sí haciendo trabajo humanitario, trabajo de apoyo, organizaciones de mujeres que están empoderando y garantizando que las mujeres van a tener una voz en el futuro de Siria. Creo que eso hay que conocerlo, hay que apoyarlo, digamos conectando con toda esa gente y hay que apoyarlo también con nuestros recursos, de los recursos que aquí podemos disponer pero aquí no disponen de ellos. Esa ha sido una de las razones por las que, por ejemplo, desde la campaña de objeción fiscal que hacemos, para la gente que decide desviar su dinero de la declaración de la renta y desviarlo a una finalidad, pues que éticamente y políticamente más, pues eso, más mejor, ¿no? Pues hemos propuesto este año la organización Mujeres Ahora, que trabaja dentro de Siria con mujeres para ver ese empoderamiento y esa lucha porque la voz de las mujeres sea oída. Igual que fue oída en los primeros momentos de la revolución hasta que entró la militarización, hasta que entró esa militarización, pues también que sean escuchadas esas voces en un posible futuro mejor para Siria que naturalmente estará más allá de la dictadura genocida, fascista y brutal que ahora mismo es responsable de lo principal del Estado en el que se encuentra el país, su población y su geografía. Y, claro, pues para el momento antes. Bueno, buenas noches. Gracias a Manrú y a la Pantera Rosa y a los colectivos para intentar hacer algo que no se ha gustado. La parte técnica, pero en la que acá nos desconocemos mucho, muchísimas cosas muy importantes. Me acuerdo, por ejemplo, también, si pensamos en los Balcanes, porque en un conflicto cercano, digamos, muchísima gente en ese momento podría recordar la lista innombrable de barbaridades que sucedieron los Balcanes. Muchísimas, hubo situaciones masivas, hubo limpiezas étnicas, hubo bombardeos sobre el Banco Civil, hubo cosas muy bestias, muy salvajes. Y eso, lástimamente, lo conoce todo el mundo. Todo el mundo es consciente que el nivel de la claridad y de violencia y de vulnerabilidad de los derechos humanos que sufren los Balcanes fue muy grande. Pero, en cambio, casi nadie conoce la cantidad de experiencias de empoderamiento ciudadano, de resistencia de violencia a la guerra, que tenemos en los Balcanes. Y eso es grave por dos cosas. Por la primera, porque no conseguimos transmitir un baja de lucha en la violencia que existe y que realmente sirve. Y, en segundo lugar, porque también la sensación que se transmite es que todo es un desastre, todo es una mierda, todo va a parar. Y, en cambio, no se da luz a las cosas que realmente son positivas que se atún. Me acuerdo, por ejemplo, a ejemplos, algunos incluso casi cómicos, pero realmente muy potentes, muy preciosos. Como cuando el ejército yugoslario, que ya prácticamente ejercía el ejército serbio, empezó a reclutar gente en muchos sitios. Llegó a un pueblo, por ejemplo, y iba a coger todos los hombres, todos los hombres mayores de 18 años hasta los 60 para robarlos al ejército. Y todas las mujeres del pueblo habían decidido su cuantidad a todos los hombres para impedir que esos hombres pudieran ser secuestrados para la guerra. O, por ejemplo, el movimiento de madres que se molestaron masivamente para rechazar que esos hijos, nada más que una frase que me parecía preciosa, no, no hemos parido estos hijos para que maten a otros hijos detrás malo. Bueno, pues esas capacidades de comunicación y resistencia a la violencia prácticamente no se conocen y existieron. Y como decía Carlos también, parece por la gente que no ha leído ningún libro, que ha hecho ningún posibilidad de formación de violencia, pero que en un momento dado intenta buscar salidas a esa situación desde la dignidad, desde la resistencia y desde la novivencia. Y eso, por lo tanto, es de muy agradecerte que podamos documentar, podamos expandir, pues, la base también en novivencia que ha habido el siglo. Bueno, recordaréis, porque desde esta semana, pues, las terribles imágenes, las terribles realidades, ¿no?, que vimos cuando un presidente directo y responsable como Trump decidió, pues, cambiar la embajada de Estados Unidos en Israel y en Robert Bárbaro de Salén, que todo el mundo decía que eso, desde un punto de vista estricto del derecho internacional humanitario, no lo podía hacer, porque desde un punto de vista de lo que sería control de seguridad y de la situación de conflicto, eso era provocativo y podía llevar a muchísimos problemas, lo mismo es un problema, y sabéis que la represión de Madrid, pues, hubo solamente más de 60 personas y centenares de heridos, ¿no? Eso fue una salvajada que se hizo con total impuridad, no sé siquiera de las Naciones Unidas, pues, Estados Unidos vetó a cualquier tipo de crítica a eso, pero como mínimo, como mínimo, hubo indignación, yo vi en las redes, vi en los periódicos, vi en los políticos, pues, mucha gente indignada con eso y cabreada con eso. El drama que tenemos con Siria es que no pasa ni eso, o sea, no hay reacción, no hay impuridad, pues, que no hay ni siquiera que tengas un poco a la gente, los políticos o los políticos. En Siria han pasado miles de cosas como esas y no ha pasado, no hay ni tuits, digamos, para indignarse con eso. Y eso es el gran drama que nos encontramos con Siria, la absoluta falta de empatía, la absoluta falta de sinceridad, la absoluta falta de atención sobre el drama que se ha vivido en Siria. Hay que recordar que, en 2011, antes del conflicto, Siria tenía una población alrededor de 22 millones de personas. Y si hacemos balance ahora, nos encontramos que hay 7 millones y medio de desplazados, personas que han huido de sus casas y que, bueno, pues, probablemente, por ejemplo, imagínate un pueblo que está siendo bombardeado, la gente se va, están días andando y encuentran otro pueblo y quizá hace 6 meses había sido bombardeado, había sido desplazado, no queda nada, no queda nadie. Y como no hay nadie y nadie lo bombardea, pues, no queda ya nada, como mínimo te crees que hay tranquilamente, ¿no? O sea, hay mucha gente que está repoblando pueblos destrozados por la guerra. Por lo tanto, hay 7 millones y medio de desplazados, o hay casos de tíos, o casos de familias, pero, en cualquier caso, en situaciones muy precarias, hay 5 millones y medio de recubriados, como sabéis, personas que han huido de Siria, de capos de recubriados, de las portas de Europa, atratados, etcétera, etcétera. Hay esas cifras, como comentaba Carlos, podemos hablar de unas 500.000 personas que han perdido la vida en el conflicto armado, y se habla también de casi 2 millones de personas heridas. Entonces, si vais sumando a esas cifras, nos dais cuenta rápidamente que más de la mitad de la población de Siria, más de la mitad de la población de Siria que existía en 2011, ha sufrido directamente las consecuencias de la guerra. Esa es una proporción súper salvaje. Hay muchísimos conceptos en los que digamos que más de la mitad de la población esté directamente afectadísima por la guerra. Pues, hablamos de esa dimensión global, de esa dimensión global, que ha pasado en estos 7 años, ahora mismo, no hace 50, sino ahora mismo. Y, bueno, pues no vamos a hablar. Eso es realmente durísimo y doloroso, pero hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo que, como humanidad o comunidad internacional, como ciudadanía, no hemos sido capaces de reaccionar y no hemos sido capaces de denunciarlo. Uno de los elementos que, a mi entender, y la reflexión que nos pedíais de patricismo en Siria, uno de los que quizá a veces podemos encontrar que está también en parte, en parte del problema de esa parte de reacción, es que, a pesar de que en ese patricismo siempre se ha hecho un discurso, ya sabéis, ¿no?, de la parte positiva y la parte negativa, en el sentido de decir, que la ausencia de violencia estrictamente no es parte, parte de algo más que ausencia de violencia, en el que es la fijación de derechos humanos, de justicia, de libertad. Desde esa concepción global de la paz, sí que es cierto que, a veces, muchas veces, la movilización pacifista-indidista se ha organizado en protesta a la parte visible de la violencia, que es la guerra o es la intervencibilidad. Y eso es una contradicción que a veces nos supone que, cuando hay casos gravísimos de vulneración de derechos humanos, si no es una guerra, pues parece que nadie necesita movilizarse, ¿no?, y, bueno, pues llegamos a esa absurdidad casi insultante, ¿no?, de que hay alguna gente que haya decidido que no la guerra, pues hace unos meses, ¿no?, o hace el año pasado, por ejemplo, con el ataque de Estados Unidos por, supuestamente, observarnos químicas, o ahora mismo también lo hizo, es decir, que, como si estas químicas de muertes y estos rubriones de virus, bueno, es una cosa anecdótica, ¿no? La verdad es que, desde la mente de la parte, tenemos que comprender y asumir perfectamente que la vulneración de derechos humanos no es una guerra, en el sentido clásico, pero sí que es una, obviamente, un ataque, la de hecho a la vida, a la libertad, a la justicia, y por lo tanto, como movimiento antiguerra, movimiento pacista, deberíamos haber reaccionado muy activamente cuando sabíamos, porque se sabía, en 2012, en 2012, lo que estaba pasando. Carlos lo contaba, y eso, por ejemplo, hay muchísimos periodistas que están en el terreno, que han sido muchos grupos armados, que lo cuentan, que el nivel de barbarie que han visto por parte del régimen de la Sala Bazar, es algo que no habían visto en los grupos armados, donde, como puede suponer, hay muchísimas barbaridades también. Pero eso de que la humanidad se ve en la Sala Bazar, se la combata, desde helicópteros, lanzando, pues, actillerías, son cosas realmente muy salvajes, o torturas absolutamente vecinas, todo eso pasó en 2011, pasó en 2012, y había, al menos, algunas informaciones que permitían saberlo, e indignarse también, que realmente no pasó. Y, muchas veces, las experiencias de resistencia en el ambiente en conflictos armados, decaen, no porque no sean capaces de hacer frente, de mantenerse firmes hasta la vida de la violencia, sino porque, muchas veces, no hay ningún tipo de apoyo, no hay ningún tipo de solidaridad nacional, no hay ningún tipo de acompañamiento, de recursos, de todo, con lo cual, va prácticamente desapareciendo por fuerza. por supervivencia propia, y eso es otra cosa que debemos tener muy presente, allí donde hay una resistencia no violenta, la obligación de la gente decente es apoyar esa resistencia no violenta, porque están haciendo algo muy, muy, muy difícil. Cuando tienes parte de la familia que ha sido torturada, asesinada, desaparecida, cuando tienes por los vecinos que han sido bombardeados, no sucumbir a la llamada a la violencia es una valentía enorme, una resistencia enorme, y eso, en vez de premiarlo, pues lo hemos dejado ahí tirado, y eso es, es realmente, realmente muy triste. Si pensáramos en cosas que desde el ámbito de la paz y los derechos humanos tenemos que combatir en el sentido de romper algunos sistemas que existen cuando se habla de Siria, uno de los fundamentales es romper esa, parece imposible solución entre defender al régimen o estar con los barbudos, con los guirnalistas, con el daes, etc. Hemos hablado de Sabira Kalir, y yo precisamente he llevado su libro que ya le ha sido en Roma, y es un caso muy paradigmático porque Sabira y muchísimos los arquivistas, que no pasa si Sabira, pues está documentado en el libro, pues se puede referenciar más, vemos claramente como ese discurso de que o estás contra el régimen, o estás a favor de los guirnalistas, digamos, estás en los guirnalistas, y es absolutamente falso. Sabira fue un arquivista de derechos humanos, su marido fue encargado 16 años en las cárceles del régimen, ella misma estuvo 4 años detenida por sus actividades de denuncia y de solidaridad de derechos humanos, y finalmente fue sequestrada por un guirnalista, con lo cual su experiencia es la perfecta biografía de que la lucha por los derechos humanos de la paz en Siria recibía dos golpes, recibía del régimen que deberían los guirnalistas, y que es absolutamente falso que tengas que estar con unos o tengas que estar con otros, había muchísima gente que estaba ni con unos ni con otros, pero fueron los que no recibieron ningún tipo de apoyo, ningún tipo de acompañamiento, de solidaridad, y al final, pues entre la muerte, entre el rechazo, entre la depresión, pues han terminado sin ningún problema. Eso es otra de las cosas que en los debates sobre Siria, en la construcción sobre Siria, a mí es una de las cosas que me resulta más insultante cuando hay una de esa gente que hace un discurso oficialista correctamente, y cuando tú les hablas de la publicación pacífica que fue en 2012, de 2012, de una forma absolutamente fílica, insultante, de decir, bueno, tanta oposición, tanta comunicación, ¿dónde está esta gente? Claro, yo siempre respondo, bueno, pues muchos están muertos, muchos están heridos, muchos están a las cuniendas, muchos están en prisiones, hay decenas de miles de prisioneros en Siria que nunca se sabe dónde están, la familia desconoce en qué prisión exactamente, bueno, que son técnicamente desaparecidos, pero se sabe que están en prisiones o están enterrados de alguna manera, pero en cualquier caso, no han sido ni muertos ni han desaparecido o no han sido heridos, están detenidos en manos de la autoridad de alguna manera. La cantidad de gente que ha sufrido ese tipo de situaciones conlleva que decir, preguntarse retóricamente y técnicamente por qué está la oposición pues es bastante salvaje porque en parte está pisoteada, por la barbaridad del régimen y por la insolaridad de muchísima gente en el mundo que no se ha percatado de ello. Pero en cualquier caso, dos o tres ideas que pienso que deberíamos siempre recordar frente a lecturas o interpretaciones un poco mezclinas del conflicto, la primera es que se fiemos un contendio de las vulneraciones de derechos humanos que hay en serio en otros siete años la principal responsabilidad de forma objetiva y tajante sin ningún tipo de discusión. No puede ser incluso favorable al régimen que va a ser basado, pero si mira los datos, si mira la realidad, si va con la gente si se documenta, pues una conclusión dividente es que las principales vulneraciones de derechos humanos nos ha cometido el régimen. Y eso, pienso que, desde cualquier visión, hay algunas cosas que debían aceptarse porque son asígios y por lo tanto esas maneras, la principal responsabilidad de toda la violencia que ha ido en Siria es responsabilidad del régimen. Otra cosa que debíamos aceptar también es que si bien la movilización inicial fue pacífica y fue pues claramente no violenta que se descubrió pues hubo algunos países de la región que empezaron a ver a mover esos tentaclos a pensar cómo podemos que sea la serie de mañana para que favorezcan mis intereses y aparte de que empezaron a alimentar con armas, con dinero, con facilidades, pues que los colectivos que estaban oponiendo sobre el régimen pasaran a ser una oposición armada. Eso se le dio en toda parte de ese juego y eso también es una responsabilidad que de alguna manera también está ahí y también no podemos dejar de recordar y a esa capa digamos regional que sabéis que Irán y Irán de Saudí están internamente enfrentados por millones de cosas y siempre pues con muchos conflictos de la zona se situan uno en un sitio y el otro en otro dependiendo sus intereses y inflamando los conflictos de una forma absolutamente responsable está pasando en Yemen está pasando en Siria está pasando en otros sitios y eso son causas además de este anillo regional luego obviamente pues vino el anillo global las provincias también se sitúan también en sus intereses pues ya ha sido el máximo defensor de forma activísima del régimen y la negría de Estados Unidos en formas más matizadas en formas más unicativas pero digamos que ha estado teóricamente más cercana a la oposición pero en cualquier caso de esos apoyos lo que ha habido es más armas y más violencia no ha habido realmente apoyos a lo que sería un progreso de paz a negociaciones a un poderamiento ciudadano todo eso nunca ha existido nunca ha existido siempre es tirar más armas tirar más armas de hecho eso lo miramos una vez nos fijamos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que es lo raro que como sabéis de alguna manera pues creo que nos dejamos del mundo en cuanto se refiere a intervenciones militares o se refiere a sociedades de seguridad global nos fijamos que en el 2011 al 2015 que hubo decenas y decenas y decenas de resoluciones solo hubo dos sobre Siria porque en todos los años digamos que la Comunidad Civil Nacional representada en el Consejo de Seguridad solo hubo la necesidad o solo hubo la ecuación de aprobar dos soluciones cuando el conflicto más salvaje que en los últimos años al desfile eso indica clarísimamente que el esfuerzo de las potencias por intentar pacificar el conflicto es prácticamente inexistente no ha habido realmente una voluntad de pacificar el conflicto de desescalar las situaciones de violencia y a otros escenarios y por lo tanto eso es una responsabilidad clarísima que vamos a sufrir muchísimo porque digamos otra cosa que no podemos dejar de pensar es que esos 7 millones de espaldados 5 millones de refugiados toda la gente que ha vivido situaciones de privación absoluta durante estos años suponiendo que el conflicto en Siria terminara y todo se solucionara que no va a ser así mañana pero suponiendo que eso pasara la cantidad de sufrimiento la cantidad de dolor la cantidad de sentimientos de venganza de dolor que existe eso no nos difumina así como así eso es un activo o un pasivo que va a estar inpatiente mucho tiempo y que va de alguna manera a alimentar otras oleadas de violencia de frustración de vulneración de derechos humanos por lo tanto como más se dejan por los conflictos que es lo que muchas veces se hace cuando a un público pues me interesa pues esto es un paseo más grave una piedad que hay que repetir millones de veces si miramos los actores armados estados grupos armados intereses económicos que ha existido en Siria en otros años vemos muchísimos actores internacionales y regionales que han intervenido de una manera u otra pero nunca 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 se ha tenido ninguna intención de preocuparse por la población en Siria solo ha sido pues ver qué actor me interesa favorecer qué actor me interesa es favorecer como podemos decir pero nadie nadie ha desinteresado por la situación de la población en Siria y eso es de una gravedad impresionante pero es que es una diferencia absoluta eso hay que decirlo y denunciarlo porque obviamente si alguien se hubiera interesado por la situación de la población en Siria pues no tendríamos las cifras que hacíamos antes que había habido y pese a ello pese a esta situación pues y esto es precioso en este sentido pues ha habido muchísimas experiencias de muchísima gente de algo con la organización en situaciones muy precarias en dificultades extremas de cómo intentar canalizar la necesidad de expresar la dignidad expresar la denuncia de la injusticia expresar la necesidad de que haya algún tipo de situación que se ha visto con muchísimos pruebas hace dos años hicimos un pequeño estudio y vimos que bueno ya pues cantidad de colectivos de mujeres y obviamente insisto porque desde la escala europea esto a veces nos distorsiona no mujeres universitarias ni formadas ni digamos muy carillas digamos mujeres por ejemplo yo tenía fotos en las que se veían muchas mujeres pues con velo reunidas pues trabajando no organizar pues los servicios comunitarios en un pueblo devastado por la violencia y por la guerra es decir que de alguna manera la capacidad de acción la capacidad de autorización que ha existido es muy importante y bueno por ejemplo pues también debido a los dos pares había manifestaciones regulares en las que se hacían pues lemas de denuncia de la guerra de afirmación de la violencia y que de alguna manera yo diría que en muchos sitios de Europa demostraría si realmente habría habido tal persistencia en la violencia por parte de alguna gente si hubiera habido una situación de guerra como la que ha vivido él con lo cual esa afirmación esa constancia es un símbolo que nos debería fortalecer en nuestras condiciones porque si en uno de los escenarios más salvajes que existen en los últimos años ha habido gente que pese a todo y contra todo ha mantenido mucha probabilidad desde la violencia eso quiere decir que desde nuestra Europa podríamos hacer muchísimo más para denunciar la injusticia y fortalecer los compromisos de paz y de la violencia lo dejo aquí solo reiterar pues bueno reiterar a los colectivos que habéis estado de alguna manera dando espacio a que se abre de Siria pensando en la gente que ha sucedido el conflicto y no pensando en los intereses políticos y dar voz a la gente que de alguna manera está luchando por la parte de la justicia en Barcelona cuando hemos hecho algunas acciones algunas simulaciones como de Siria se han hecho alrededor de Siria una cosa que yo siempre he pensado cuando la estamos organizando y había poca agresión poca comunicación pocos colectivos que se implicaban pero hay una cosa que siempre me impulsaba que hemos ganado que es yo me imaginaba una persona que tenía parte de la familia desaparecida secuestrada asesinada parte de la otra familia pues de desagradar segredir la ciudad devastada etc ante esa injusticia ante esa sensación de desamparo brutal que tienen esa gente como mínimo saber que en algunas ciudades en algunos sitios hay gente que piensa en ellos y que está haciendo cosas pensando en ellos y solidarne con ellos como pienso eso es lo mínimo pero si se estuviera en esa situación a menos desearía que alguien se preocupara conmigo pero si pensara que nadie se preocupara conmigo eso sería la muerte definitiva porque me están jodiendo yo y encima nadie pasa no pasa nada pues como mínimo hacer cosas por pequeñas que sean pensando en la gente de ese día pues yo he dicho que es además de una dignidad personal de nosotros mismos de la fe a poco es también echar un pequeño cable para que la gente que está ahí sufriendo todo eso no se desanive definitivamente de la humanidad y de la fe en la humanidad bueno gracias gracias bueno primero decir que desde WING queremos manifestar nuestro profundo rechazo a que se utilice la base aérea de Zaragoza para los aviones que bombardean Chile así como los barcos que están en rota y yo personalmente estoy de acuerdo con nuestra alcaldía que ha pedido explicaciones a Darkhold porque dice que está en juego nuestra dignidad como pueblo de paz y como pueblo soberano bueno nosotras por si no nos conocéis WING son las siglas son las siglas en inglés de libre internacional de mujeres por la paz y la libertad o sea Women Internacional de la Pisa y Sanción y nuestra organización empezó en 1915 cuando más de mil mujeres de países enemigos se reunieron por primera vez para mostrar su oposición a la primera a la salida en la primera guerra mundial yo lo que voy a leer es un informe de Pamela del 2015 no perdón del 2017 que lo puso en nuestra página web de WING las mujeres sirias ella decía las mujeres sirias bueno esto es un resumen ya lo escribía mucho mejor pero yo lo he resumido un poco las mujeres sirias antes de la revolución luchaban por los derechos humanos por el fin de las leyes y prácticas discriminatorias tomaron parte activa y pacífica en la revuelta contra el régimen opresivo de Basar al-Assad para exigir justicia libertad dignidad y justicia social por su activismo y su ideología fueron detenidas miles de mujeres secuestradas como una forma de prisión para obtener la rendición de sus familiares padecieron torturas malos tratos y múltiples formas de violencia sexual en las prisiones del régimen a manos de milicias pro gubernamentales y oprimientos armados como Isis, Naes y bueno otros que habéis dicho antes han abandonado sus casas y su país en un intento de protegerse a ellas y a los suyos y en el camino tienen que convivir con la miseria el acoso la precariedad y la desesperación sin embargo a pesar del sufrimiento y de las grandes consecuencias de la violencia en Siria las mujeres no han sido solo víctimas del convicto mujeres sirias han demostrado han demostrado una extraordinaria resiliencia y capacidad para seguir adelante en medio de esta oscuridad se han conectado con mujeres de otras latitudes como Bosnia para aprender de sus experiencias y preparar un futuro en el que se pueda hacer frente a las consecuencias de la violencia sexual mujeres sirias han pedido un proceso de paz inclusivo y una mayor presencia en las rondas de negociación prohibidas por la comunidad internacional aunque no han tenido el ecosuficiente en el año 2000 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1325 sobre las mujeres la paz y la seguridad que supuso un grito histórico esta resolución reconoce que la guerra afecta de manera diferente a las mujeres y reafirma la necesidad de aumentar el papel de las mujeres en la toma de decisiones respecto a la prevención y a la resolución de conflictos como me he leído ya un poco del informe estena o lati me he cogido lo de las mujeres y el movimiento no violento entonces creo que creo que es importante que sea de primera mano las que las que hablen ellas por ejemplo dice explicó una activista al principio de la revolución las mujeres rompieron muchas barreras y consiguieron convertirse en participantes reales sin embargo la situación actual es muy diferente esto cuando se dice en 2014 la situación actual es muy diferente y las mujeres están bajo fuerte presión del régimen el FSA las facciones islámicas y sus familias para abandonar el movimiento y otra opina otra mujer desde el principio la participación de las mujeres en las protestas fue limitada las mujeres por ejemplo siempre se colocaban en las líneas de fondo y los carteles y pancartas que se les permitió llevar fueron cuidadosamente elegidos por otros incluso los comités de coordinación los que tomaban las decisiones y los administradores eran siempre hombres había lugares en los que se hicieron añicos los tabúes como cuando las mujeres en Tuma una zona muy conservadora organizaron sus propias protestas y participaron en el trabajo de ayuda humanitaria pero esos granos ejemplos no deberían generalizarse sostuvo otra ¿no? en algún momento el ámbito de las funciones de la mujer retrocedió a una área más pequeña de lo que era antes de la reproducción y otra también opina que mientras que algunas familias toleraron al principio la participación de sus hijas en el movimiento se angustiaron cuando las balas empezaron a volar y las bombas empezaron a caer una frase que me gusta mucho de Leila Nachawati que dice que en el 2011 se produjo un despertar ciudadano de Aizemedi y en el norte de África y dice ella en 2011 teníamos la impresión no la certeza de estar haciendo historia pero eso claro eso es en el 2011 eso y nada más y ahora eso es todo perdón decir que hay una exposición de esta exposición que hemos querido hacer y bueno también podemos constatar que en los actos que realizamos en Virgilia la gente que ha querido tener muchas inquietudes es el momento de expresarlas y de compartirlo aquí ya que hablamos si alguien tiene algo que preguntar o plantear hay una aposta que como se dice en su antalucía a mí me puse tiempo dentro porque creo que es que los poquitos ámbitos donde desde un sitio tan alejado de Siria como es este país se podía influir y es en nuestros nunca suficientemente valorados partidos políticos en el Estado de España o no entonces me parece algo yo que ya planteaba una persona que es un estudiador de Barcelona donde afortunadamente parece que se consigue una sensibilización mayor de la población no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto aquí estamos hablando de los comunicantes no ante un estado de cosas tan carantoso de la paz mundial y ahora un vicinario tan devastador el de Siria los políticos en mi interpelados quiero creer el sonazo como Cataluña más que en el resto del Estado pues justo al revés hay un gesto a mí me gusta que este bodrio que hay en el estado español que se llama ciudadano tiene un acercamiento que me consta y cierto acercamiento a momentos patristas en Cataluña que parece que había puesto a la gente a mostrar las instituciones de esta vez entonces yo quería generar la mesa más en particular bueno pues a las personas que no agarren de una manera de un hombre que se estoy comentando pues bueno vean un no sé algún dato esperanzador por algún sitio en ese sentido porque desgraciadamente estamos hablando de competencias que incluso escapan al propio Guapeno Español es decir la Generalitat Suprema del panorama tan desolador del caso de Europa que viene después del Parlamento Europeo se problematiza mucho pero vamos es también un subjeto común de los políticos de distintos países hablar de que no hay de que bueno no se puede hacer mucho más incluso a esa distancia de toda Europa entonces bueno creo que al final más pronto que tarde nos vamos a tener que ver con nuestros representantes políticos y son los únicos desde aquí España mucho me temo o los demás podrían enfumir en determinadas instancias porque al final en un con ellos como nos estamos hablando hay que hacer un frente común que estamos hablando de hacer en nuestros pueblos en nuestras ciudades al final más pronto que tarde habrá que hacerlo como bueno pues un continente que así mismo se arroba además la defensa del presidente como es Europa entonces que ya hacer esa pregunta tanto en mente nada bueno pues rápidamente yo creo que en general los partidos reaccionan cuando se despide el partido más allá de ideologías más allá de sensibilidades si los partidos no ven un interés en un tema pues difícilmente se meterán en ese tema si ven interés en tema pues se movilizan para ponerlos un otro carrito que es muy evidente la policía congenista el 8 de marzo y la policía que encuentran la manada bueno pues hemos visto partidos que nunca se han movido con el tema genista que es decir que son más o menos bueno pues eso es un ejemplo muy claro cuando hay un sentimiento espacial más o menos visible para una cuestión los partidos se mueven porque en los partidos en un sistema democrático les interesa que la gente se les acerque en general con el tema en Siria como os he dicho pues no hay interesado en general a nadie pues viendo los partidos tampoco pero es para misma consecuencia yo os puedo contar lo que hemos hecho ahí y que se puede replicar en otros sitios nosotros las pocas insisto que tampoco no es mucha gente ni muchos colectivos pero los pocos colectivos que nos hemos movilizado por el tema en Siria pues sí que pedimos unos dos veces hemos ido al Parlamento en la Uña en la Comisión de Derechos Humanos por Parlamento y hemos pedimos que se hiciera una sesión dedicada a la situación en Siria y se consiguió en los dos casos lo que se parió con seis intervenciones la gente de la Sede Civil pues explicando la situación en Siria es un sistema humanitario de derechos humanos de desgracia del conflicto etc. etc. y los diputados y diputadas presentes pues tomaron notas de intervenciones se consiguió una resolución como obviamente pues era un poco aguada porque había muchas partes diferentes pero en cualquier caso se consiguió una resolución bueno yo pienso que esto si se hace en otros sitios o se hace en otros países pues seguramente bueno es algo no digo que sea muy importante pero sí que es algo está claro que si un ayuntamiento si una comunidad si un estado pues no nota que haya presión de la gente para que se posicione ese tema pues no se va a buscar por lo tanto cualquier acción que hagamos sirve para que se pongan otras cosas ¿no? este acto seguro que sirve seguro que sirve porque algunos de vosotros quizá pues dentro de unos meses en algún sitio donde estará dirá porque no hablamos de Siria en un entorno y estará alguna cosa probablemente y este informe pues se leerá en otro sitio al final todo lo que se hace tiene una buena repercusión porque ni la que sea lo grave es que cuando no se hace nada no hay ninguna repercusión y eso a veces eso es lo que pasa por lo tanto bueno no sé si nuestros políos son más intensivos o menos no voy a entrar en eso pero en cualquier caso si queréis debemos pedir que se moje un poco en ese tema y en algunos casos pues han hecho caso soy sirio entonces hablo yo como víctima del conflicto tenemos familiares desaparecidas familiares asesinadas familiares han sido torturados yo soy de la ciudad de Masacrada de Hama que hasta ahora tenemos valientes de familias nuestras que han sido arrestadas hasta aquí el tiempo del año 1982 todavía no sabemos nada de ellos no sabemos que aquí si víctima o lo más probable que han sido asesinadas entonces lo que está pasando en Siria es que esto es increíble que pase hoy día ante el silencio de toda la opinión mundial nosotros os agradecemos a vosotros estos actos porque aunque sean actos mínimos actos con poca asistencia pero por lo menos es una voz que está que que está gritando aunque sea en el silencio nosotros estamos completamente desilusionados estamos en un desánimo total porque porque es que ahora nosotros ya no tenemos el pobre sirio no tiene ningún poder es obvio ni el pueblo sirio ni el régimen asesino criminal de velocidad de Bashar al-Assad ahora es un conflicto entre grandes potencias que está refangiendo el territorio sirio en varias influencias Rusia Turquía Irán los Estados Unidos por lo cual es que además nosotros te lo digo ahora yo soy tengo nacionalidad española soy sirio español en mi vida no se debe aportar a ningún partido español ninguno porque ninguno sobre todo los partidos de izquierda lamentablemente han apoyado al régimen de Siria han organizado asambleas han organizado actos en apoyo al régimen asesino de Siria nosotros hemos sido militantes de izquierdas pero que igual hasta incluso nos obligan a cambiar de idea y llegar hacia la derecha porque es que lo que están haciendo de sus partidos es lamentable y es pergonzoso ¿qué pasa con el pueblo siria? es que somos animales somos obvias destinadas al 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 Yo quería hablar desde haciendo referencia a otros momentos anteriores de Zaragoza en que un movimiento pacifista, un movimiento antriota, pues tuvo la fuerza que tuvo, yo como otros que estarán por aquí, otros que están por aquí, que somos todos ya de una cierta edad, pues hemos tenido un grado de movilización y de conciencia y que habría que recuperar y habría que reponer ahora por el conflicto sirio, por toda la lucha en Palestina por los saharauis, por montones de sitios en los que está ocurriendo la violación tan fuerte de derechos humanos Ahora bien yo creo que puede suena la excusa en la medida que algunos somos ya un tanto mayores parece como que parece como que te da un poco de o sea, como que tú no eres el que tienes que tomar la iniciativa parece que esperas que otros de unas edades más intermedias o de unas edades más jóvenes sean de los que no viven y no sé por qué no sé por qué no está cubriendo esto es decir que no sé cómo habrá que organizar esto perdonar tal vez desde esta especie de desconcierto no sé cómo habrá que organizar esto porque está claro que se están estamos llevando a situaciones en las que pues yo por supuesto no hablo de no se me ocurre pensar en los políticos o sea, no hablo de hablo de la conciencia ciudadana desde cómo surgió el movimiento en otros momentos entonces habrá que reunir fuerzas habrá que hacer más actos como este no sé cómo será para que se vuelva a retomar poco a poco esa situación un poco ciudadana en la que salgamos al paso de todas estas de todas estas situaciones tan horrorosas que estamos que estamos viviendo es el único grupo que es decir me gustaría al hilo de de la intervención sobre el movimiento pacifista me gustaría añadir tres o cuatro cosas sobre sobre también lo que nos proponía desde la organización de que esto sirviera como una reflexión también del pacifismo y sí ya qué pasa porque el pacifismo no está implicado en esto cuando es el peor conflicto de los últimos 50 años en el mundo el pacifismo no tiene nada que decir sobre el peor conflicto de los últimos 50 años entonces esto qué es a mí me gustaría hacerte eso cuatro cosas de lo que yo he aprendido en estos en estos años que creo que me ha acercado al conflicto sirio que creo que me ha acercado a los sirios y hasta el punto que yo creo que ahora mismo no se trata tanto del pacifismo se trata sobre todo de la capacidad de empatizar con la gente que está que está en una situación como la que vive sirio ahora mismo o sea llega un punto en que eso es el motor ya no se trata de si aquí el pacifismo el pacifismo le pueden dar eso no significa que uno haya dejado a ser pacifista naturalmente pero el motor ya significa que has conectado con una gente porque es que vivimos en un mundo que ya te permite escuchar en tiempo real prácticamente lo que te están contando desde Alepo bombardeada y martirizada desde Duma desde Esmefín es que puedes conectar directamente con la gente que está ahí y si no somos capaces de empatizar con la gente que está sufriendo las consecuencias de la guerra en primer lugar no sé que somos ya ¿no? ¿sonos animales? o sea bueno los animales no empatizan más ¿no? pero ¿somos cosas? ¿somos monstruos? o sea eso es para mí lo primero creo que lo primero que tiene que hacer el pacifismo y parte de las críticas que tú haces a la izquierda yo se las vengo haciendo también al pacifismo en general no significa todo el pacifismo porque es verdad que bueno aquí estamos también unos representantes de otro pacifismo ¿no? pero estamos inmersos también dentro del pacifismo en unas luchas internas a costa de las interpretaciones sobre lo que pasa en Siria que no os podéis imaginar bueno la mayoría de la gente que está aquí no os lo podéis imaginar es decir lo primero que tiene que hacer el pacifismo fijaos que cosa más sencilla es no denigrar a las víctimas no insultar a las víctimas de la guerra fijaos que cosa ¿no? el pacifismo que tiene que estar tiene que empatizar con en primer lugar que habla de los horrores de la primera guerra mundial los horrores y no es capaz de conectar tiene que decir que las víctimas están simulando ser bombardeados tiene que decir que esos que aparecen muertos en las fotos no están muertos que son actores tienen que decir que no se ha producido un ataque químico eso es lo peor que puede llegar a la guerra eso es lo que más daño de todo lo que pasa vea su fuerza sí, sí pues que hay que se ha capaz de decir algo así que es un tipo me parece que me parece que una inhumanidad y esas voces no solo las estoy escuchando desde cierta izquierda bueno extraterrestre sino también incluso voces dentro del pacifismo están hablando de que bueno es que no sabemos lo que pasa allí como mínimo la sombra de la duda si te llega un informe de que han muerto 50 personas en un bombardeo ruso o de régimen serio bueno es que esto habrá que verlo porque no está claro porque hay muchas información pero eso pues fijaos que cosa más básica yo creo que lo primero que hay que hacer es recuperar la empatía con la gente y sobre todo no hacerles sufrir esa doble violencia que es primero que te bombarde te destruyen tu casa te maten a tu familia y que luego haya unos no sé unos señores aquí que se dediquen a decir que tú no has sufrido eso y que te lo estás inventando y que no pues no está claro ¿qué es maquillaje? ¿que maquillas a las personas? es inconcebible ¿sabes? para mí o sea solo con que dejáramos de hacer eso toda la gente que está toda la gente que está en el pacifismo yo creo que pero esto tiene que ver con un par de cosas primero ahí también hay gente que dice que el pacifismo no se tiene que posicionar ¿vale? que en un conflicto pues hay unos actores armados y que no se tiene que posicionar yo estoy de acuerdo con eso pero es que lo que bueno yo creo que uno de los objetivos que cumple este libro es demostrar que no todos los actores en Siria son armados y estos actores tampoco son neutrales quiero decir que el movimiento no violento sirio es un movimiento que ha intentado derrocar a un régimen criminal o sea no es un movimiento blanco neutral que simplemente está en contra de la violencia y la guerra y son seres espirituales que han aparecido ahí no, no son gente son parte de la revolución siria y en un primer momento eran la parte principal de la revolución siria y y esta yo si estuviera en Siria yo sería una de estas personas es que es que es así de claro yo sería una de estas personas que yo vale creo que de las personas que pueden llegar a un momento en cuestión o que pasan siria por desconocimiento yo creo que quitando todo esto en base a una de las preguntas que me hicieron ayer también nos tendríamos que quedar con ese pequeño concentrante de personas que no acaba de entender lo que ocurre que cuando les explican las cosas sí que les realmente puedan llevar a empatizar pero su razonamiento tiene en fin algo de base en medida que te preguntan bueno ¿cómo es posible entonces todo eso lo que está pasando que 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 el dirigente de un país le haga eso a su pueblo y yo creo que precisamente en el caso de Siria tienen eh esto viene estas cosas vienen violentadas por el desconocimiento del contexto político previo de Siria pero yo creo que si hacemos todos un poco memoria antes del 2011 la visión general que se tenía desde Europa de Siria pues era un país pues bueno dentro de los países árabes un país amable ¿no? un país del que se podía ver de vacaciones y a veces puede parecer muy cruel esta forma de ver las cosas pero es que yo creo que desde Occidente desde Europa muchas veces utilizamos estos análisis simplistas cuando pensamos en los países africanos o en los países árabes de dividir los países buenos de los países malos y entre comillas pues igual habíamos puesto a Siria entre dos países buenos entre comillas un poco ¿eh? pero esto es una posición política porque los partidos aquí de izquierda siempre han denominado a este régimen como el régimen acarata o un régimen que hay con la libertad de las regiones un régimen barbaricista un régimen pseudo-socialista todo eso es la posición de los partidos políticos de aquí esos son los que han contribuido a dar esta imagen de este régimen es que hasta ahora siguen 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 es que los actos que está organizando los que la unida y tal hombre aquí en el mismo Tramosa están organizando autos y asambleas lavandos lavandos en la cara y dando todo tipo de justificaciones todo lo que pasa en Siria eso no es esto no es verdad todo eso es una película de Hollywood que tiene sus actores y tiene sus directores y hasta ahora es que lo ponen en duda es que lo ponen en duda si yo donde quería ir es que bueno es que se animan entre comillas y realizaba un poquito de realizaba que teníamos de Siria en realidad era solo pues como un escriptismo porque el régimen de ASAP tenía denuncias de amistad internacional de que se tenían estudiando desde los años 80 y en el 2001 amistad internacional ya hizo un informe denunciando a la cárcel de Tavun que se tenían presos de conciencia por sus ideas políticas y que era un centro donde se ejercía de forma sistemática la tortura y se asesinaban a los presos eso por poner un ejemplo entonces en realidad yo creo que uno de los problemas que igual personas igual si que podrían llegar a tener empatía lo que hemos tenido ha sido un especificismo total de la situación de Siria que está claro yo creo que ese análisis que venía bien en algún momento a determinar la agenda política y que yo creo que en parte ha ayudado a llevar a la conclusión a la que estamos ahora porque yo también recuerdo que cuando lo del 2011 la gente empezó a hacer la revolución muchas críticas también venían como que bueno que en realidad eso era un montaje que por qué los iban a querer levantar claro es que hay personas que pueden apoyar esos pensamientos que correspondan con sus ideas políticas y luego hay personas que igual sí que podrían llegar a entenderlo pero por el grado de esa información que hay no pueden llegar a hacerlo entonces yo creo que cuando se explica ahora la situación de Siria habría que hacer siempre un retroceso histórico para poder argumentarlo desde que realmente la madre de la gente no sabía cómo era Siria antes del 2011 y si no hacemos una retrospectiva histórica pues nuestros argumentos se quedan igual un poco para muchas personas igual un poco se quedan un poco descolgados y yo creo que sería necesario también hacer siempre un depósito histórico de la situación previa de Siria yo para acabar un punto que quería añadir también respecto a la reflexión es que creo que hay primero hay una especie de congelación mental e ideológica en el fascismo en la guerra de Irak creo que mucha gente que se ha formado o que ha participado o ha empezado a participar en el fascismo en las grandes movilizaciones contra Irak se ha quedado absolutamente congelada en el análisis la mirada sobre lo que pasa en el mundo se ha quedado congelada restancada en ese momento entonces todo se analiza desde esas coordenadas de las coordenadas de la intervención del engaño de las armas de destrucción masiva de las coartadas para intervención exterior etcétera etcétera y no ven Simpsons tiene un punto ciego respecto a otros actores que no encajen en esa definición llámese Rusia etcétera creo que eso es algo fundamental hay otra cosa que es que uno no puede hacer análisis sin basarse en los hechos ya no se puede hacer eso o sea tú no puedes hacer análisis protestas artículos opinar si no te basas en los hechos en los datos en los números y en los informes detallados y documentados no se puede ¿por qué no se puede? porque al final acabas hablando de otra cosa hay gente que habla de Siria y habla del 36 hay gente que habla de Siria y habla de la política de bloques de cuando la Unión Soviética hay gente que habla de Siria y habla de la guerra pero nadie habla de Siria y nadie habla de los sirios es increíble o sea tú les puedes decir no es que estamos en Barcelona no no pero es que los Estados Unidos no se trata o sea es una una ceguera yo no sé si es curable pero dentro del pacifismo también y para acabar creo que hay otra cosa fundamental que es que creo que dentro del pacifismo hay una incapacidad para analizar las nuevas formas de la guerra y eso es duro porque no se trata de nuevas armas convencionales que están todas probadas en Siria las bombas las bombas revienta búnker las bombas de fósforo las los barriles bombas las las armas químicas de cloro de salín todo se ha probado sobre la población siria no se trata de otra arma y es el arma de la información parece también una cosa como muy trillada el arma de la información pues claro en todas las guerras no no es que hay un uso muy claro de un tipo de guerra híbrida que se desarrolla no solamente en el campo de batalla o sobre la población civil en este caso sino también en las redes y es toda la labor desinformativa de propaganda de difamación a todo cualquier tipo de oposición de generar desconfianza y confusión en la digamos en la información que recibe la población de nuestra sociedad o de las sociedades digamos de europeas norteamericanas o sea hay una labor consciente con unos objetivos militares también de generar desinformación de que nada de lo que venga de siria le damos crecerlo directamente entonces y ahí tenemos la labor que hace consciente por los medios de comunicación afines al régimen ruso Rese Today que mucha gente entiende que eso es un medio de información alternativa increíblemente no lo es así todos sus logos todas las redes de medios que reproducen repiten hasta la saciedad hasta la neusea la desinformación la de que los cascos blancos los rescatadores estos de los son en realidad hay caída disfrazados que no ha habido ataque químico que no se puede probar que nunca ha habido ataques químicos que han sido los propios rebeldes que se han tirado las bombas ellos mismos para que haya intervenir todo eso no es casual es una utilización de coordenadas militares de la información para generar precisamente esta confusión y esta falta de empatía de nuestras sociedades con la gente en Siria porque si en Siria son todos terroristas y son todos yihadistas ¿por qué voy a sentir yo que maten no sé que arrasen una población si toda la gente que hay allí son terroristas? pues yo creo que hay una falta de análisis y de conciencia de estas cosas en el partidismo creo que simplemente como mucho se ven las armas como mucho se ven las consecuencias pero no se ve esta labor siempre bueno hemos aprendido a desconfiar de los medios convencionales de comunicación afortunadamente pero no puede ser que salquemos de la sartén para caer en las grasas porque nos está mostrando todos los días una cantidad de noticias falsas de difamaciones y de desinformación como nunca como nunca habíamos recibido de Antena 3 o de la CNN nunca habíamos recibido esa desinformación como la que estamos recibiendo de los medios alternativos y que simplemente son instrumentos de guerra hay un botón que lanza la bomba y hay un teclado que lanza la desinformación al mismo tiempo y esto lo hemos visto en los puntos álgidos de la guerra en Alepo y últimamente en el caso de Duma y de Duma o sea es simétrico siempre va en paralelo la campaña de desinformación con la campaña de bombardeo de la población civil y los efectos es lo que vemos desmovilización desorientación en todas partes no solamente en la gente que recibe la información por la televisión sino también los propios grupos activistas y pacifistas y la izquierda por supuesto entonces creo que eso para mí no sé tiene que ser si no partimos de ahí pues estaremos repitiendo otra vez pues hablando de otras cosas negando a los sirios negando a la víctima difamándola como 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 y por ahí desde luego no hay participismo que valga para mí tenemos la pregunta que se trae y lo que tenemos es esclaviza la la permanencia en la mesa por un par de trenes y cosas así de acuerdo desde luego es obvia la falta de empatía con el sufrimiento civil si lo hubiera mejor podríamos hacer muchas más mejores cosas a favor de la paz al día a favor de las últimas pero a mí lo que me horroriza particularmente no es eso no es la falta de empatía con las últimas es la empatía con los asesinos eso me parece que marca la interventilación en este conflicto respecto a los otros es es imaginable que que personas que estamos haciendo lo posible por por ayudar a gente si ya hayamos recibido por partida doble el insulto de ser hijabista y de ser agente de afín eso era insospechable que pudiera superer para quienes tenemos además un largo recorrido de lucha de sobre en el afín entonces para mí el conflicto de Siria es mucho más que la de Siria el conflicto de Siria digamos que descubre la la desinteracción moral de nuestra maravillosa izquierda y el paracismo particular yo que diría que aquellos maravillosos de los ochenta de la gloriosa lucha antíota tengo que reconocer con tristeza que aquello era un baile en máscara y que con la guerra de Siria están cayendo una educación y estamos haciendo eso y eso es parte de esta guerra y parte de todas las guerras donde cada parte nos miramos al espejo los maríticos ingleses miran al espejo y hagan sus posiciones entonces creo que mientras sigamos esa izquierda ese patriotismo siga anclado en esa visión de productora de la garantía en su mito ahora que conmemoramos el 1 de maio del 68 en su mito de entender el mundo pues poco haremos y luego nos arrancamos el informe ideológico y toda esa herencia estadista que tanto da a eso a nuestra a la la íntica que supuestamente tenemos valores o poco vamos a avanzar pues yo creo que más allá de todo lo que vamos a hacer en la práctica de denuncia y de contrarrestar esa tan eficiente desinformación de guerra que venimos sufriendo desde el 2011 en relación con sí más allá de eso pues tendremos que hacer un análisis personal individual como movimiento de cómo estamos y de nuestra coherencia o nuestra incoherencia y de esa nefasta incapacidad y humanidad que nos ha mostrado porque en realidad pues tres somos personas tienes el pongo ahí entonces hace falta se ha reducido la ética la verdad es que no sé muy bien cómo expresar mis sentimientos primero me has dejado machacado cuando has dicho que dentro del pacifismo hay también ese debate esas dudas eso ya me descoloca por completo porque desde partidos de izquierdas yo creo que se tienen ciertos esquemas mentales con los que analizas con los que analizar el mundo que puede conducir a planteamientos no a dudar de que la gente muere sino tratar de interpretar por qué en qué circunstancias quién mata quién no mata pero desde el pacifismo me parece poco lo que quería decir en relación con la presentación con lo que estamos es todo el tiempo pensar en mi caramón a mí me ha costado muchísimo entender lo que pasaba en lo que pasa y lo que pasaba en Siria y yo creo que es porque mi conocimiento de Siria era muy superficial y desde luego lo analizaba con los esquemas mentales que yo tengo para analizar el mundo y que sin ellos no sabía caminar por la vida como todo el mundo tenemos nuestros esquemas y hace falta tener un conocimiento muy próximo y muy muy confiable para cambiar tus esquemas si ha cambiado mi punto de vista sobre Siria es porque he sido bombardeado permanentemente por gente en la que confío plenamente es igual Nicaragua yo hace tiempo que estoy y hace tiempo que estaba viendo cosas que no me gustaban pero mis esquemas decían que ya se solucionará que ya pasará cuando se levanta la gente y empieza a recibir noticias confiables de amigos míos que me dicen están matando a gente que se manifiesta en la calle en contra de un dictador digo ¿por qué era dictador? ¿el sandinismo tiene una dictadura? no puede ser Ángel que es Ortega que son las juventudes sandinistas que no puede ser Julio que es pues sí que es y no solo son las juventudes sandinistas sino gente inculada en fin lo de Nicaragua lo entiendo porque mis esquemas mentales no son los tradicionales porque lo he visto porque tengo información confiable porque esto es una mierda pero yo comprendo que para la gran para el gran público para mis compañeros de partidos de izquierda decirles ahora que Somoza y Ortega la misma cosa es pues es muy fuerte pero es que el otro día en la plaza de España multitud de nicaragenses estaban gritando Somoza y Ortega Somoza la misma cosa es es muy difícil cambiar una mentalidad unos esquemas buenos que estamos acostumbrados a analizar el mundo cuando lo que recibimos permanentemente de los medios de comunicación es o mentiras o falsas mentiras o información que tienes que decir ¿qué me quieren decir con esto? porque a lo mejor son los americanos los que se han metido ahí y quieren desestabilizar Nicaragua como quieren desestabilizar o los rusos o los no sé qué y entonces la verdad es que bueno y los partidos de izquierda es que yo soy yo soy y te pido disculpas si me permite una cosilla que liga las dos intervenciones y no sé qué yo creo que tu experiencia que narras es algo que en el mundo debería ilustrar lo que cualquier persona que se moviliza por los derechos humanos por la paz y por la justicia tiene que hacer permanentemente que regresar con sus esquemas y aunque duela hacer caer mitos si es necesario porque al final por decir la marea caerse con el PP cuando cae muy lejos pues eso es muy fácil y que un presidente del PP diga borradas y decir que borradas es muy fácil pero lo fuerte de hacerlo cuando lo hace tu gente cuando tu gente hace declaraciones políticas decisiones políticas que son impresentables por eso siempre hay que ser crítico y arqueológico permanentemente porque si no teníamos los derechos humanos que eran en segundo plano y luego esa sensación para intentar compensarla un poquito porque la situación es triste pero para compensarla un poquito todo lo que estamos diciendo del movimiento de la falta de reacciones de la ceta lo que comentabas tú también explicaros solo no por decir lo que hayamos hecho ahí está bien sino porque cuando se hacen cosas en existir que llevan reacciones yo me acuerdo que la primera comunicación a la que yo existe en Barcelona sobre el tema de la Siria que eran 2013 o 2014 pues había 150 sirios como tú ciudadanos de la Siria y éramos 10 personas de la Autorona de los que no eran del entero y de la Siria claro en una ciudad que nos mandamos y haber hecho muchísimas manifestaciones solidarias y tal y contarse 10 personas digamos de colectivos y de la ciudad pues era un poco casi de reforzante pero bueno el haber hecho eso el haberse organizado con esas 10 personas y estábamos ahí el haber montado plataformas y cosas haber hecho actos haber hecho cosas eso ha hecho que al final se expandiera un poco la llaman por ejemplo es evidente si la digamos el problema no es solo siempre la gente que hace información falsa sino la gente que como no recibe ningún tipo de información positiva pues la única información que recibe es ah esa idea que dice eso de la moneta es una periodista pagada por lo haciendo para que se haga repitiendo ¿por qué? porque nadie dice lo contrario en la medida que hemos hecho actos que hemos hecho acciones que hemos hecho artículos que hemos hecho jornadas pues hay gente que ya tiene otras fuentes de información cuando puede contrastar un poco esta deriva ruta por eso insisto que es tan importante hacer cosas porque por pequeñas que sean rompes un poco la vieta de desinformación y cuando muchísima gente que no tiene acceso a eso tiene acceso pues se moviliza y cambia su percepción obviamente vamos tardísimo y Siria yo ante los sirios y las sirias que conozco siempre les digo que siento una vergüenza histórica y que no lo voy a sacar nunca pero bueno a pesar de ello como desgraciadamente no sabemos cuándo va a terminar la monesiria pues todo lo que hagamos mientras tanto eso favorece que haya más gente que pueda acceder a la comunicación interesante información verídica y entonces se puede movilizar pero si no tiene esa información bueno pues no se va a aguantar y si no les convocas tampoco sé porque cuando hacéis este acto pues se puede tener gente si no se hiciera este acto pues la gente que está aquí no hubiera subidido porque no se hubiera hecho una tontería pero es que es así de fácil que si no se hace nada no se consigue nada por lo tanto lo poco y lo hago lo haciendo con la relación así no se va a decir no se va a decir en la línea de lo que estábamos comentando que este ojo que todo lo ve ha grabado la sesión dentro del poco lo que haremos en el internet distribuido que esta reflexión llegue a la gente que llegue a la gente sensible con el fascismo que llegue a la gente sensible como está pasando en Siria y que tengamos referentes distintos una forma de poder conseguir cambiar el tiempo. Y por supuestísimo muchas gracias a todo el mundo y especialmente a la mesa también.